Este consultorio ubicado en el interior de la micro red de salud del distrito de Chilca, convertido en una ducha, que en cualquier momento podría caer este techo. Como se aprecian imágenes, la fuerte granizada y lluvia que azotó el día de ayer a algunas partes del distrito de Chilca, también afectó a este centro de salud, inundándolo y dañando su infraestructura. Con el techo a punto de caerse y ocasionar un cortocircuito en el consultorio de odontología, el personal de salud tuvo que cambiar de ambiente para la atención de consultas, ya que no podrían realizar tratamientos debido a la precariedad del espacio. Cuando sucede esto en el establecimiento de salud, el granizo ocluye todas las vías y empieza a desbordarse y hemos tenido bastante daño en el centro de salud. Los servicios más perjudicados han sido el servicio de odontología, el servicio de farmacia, el estar médico, hospitalización, el área de CRED, vacunas, etc. Asimismo, entre otras áreas como CRED, emergencia, hospitalización, entre otros, padecieron de estas goteras e inundaciones en los consultorios, que afectó la infraestructura al personal de salud, equipos y pacientes. Ante esta situación, el director de este centro de salud, Javier Ángeles, informó que se cursaría un documento solicitando que se declare en emergencia este nosocomio, que atiende diariamente a decenas de pacientes.